Fue usted que yo hice una película, el doble de una película. ¿Hizo del doble de una película? Yo hice el doble. ¿De qué película? Estaba de El arcón y la presa, de Tomás Millán. Cuchillo le decía. Tomás Millán. El arcón y la presa. Pero eso era una película norteamericana. Eso era aquí, ahí se lo hice yo en Madrid. Y entonces estaba yo, los de Peralta, montando un poto. Y me entré que había que hacer el doble. Y había un tolgón 450 kilos, un tío. Y dejarse coger sin muleta y sin nada. Y entonces estaba yo montando un caballo, los de Peralta. Y llega a Jemperalta. Y me dice. Claro, yo me le voy a pelear con el poto. Digo, me cago un día este caballo y me lo voy a comer. Que soy capaz de dejarme coger de un toro. Pero yo sabiendo que estaba Peralta allí. Y llega Peralta. ¿Qué dice Ramón? Digo, que me dejo coger de un toro. Un toro. Y si lo mata. Digo, si me mata, que me entierre en Madrid. Sí, hijo, ¿eh? ¿Qué va a pasar? Dice, ah, pues prepárate y te va a tu casa. Pero yo no quiero saber nada. Llega a mi casa. Claro, las cosas de las madres. Llega a mi casa y digo. Má, prepárame ahí un chalequillo y un pantalón. ¿Para qué, hijo? Digo, pues me voy a Madrid. Digo, ¿a qué? Digo, a que me coja un toro. Todo asustado. No, no, me fui. Y me dio el toro tres fortaretas. Y a las tres fortaretas me dijo. Claro, salí de las cámaras para arriba. Al salir de las cámaras para arriba, pues tuve que repetir. Y me dio una soba al toro y me dio sin conocimiento. Entonces me dice Tomás Millán. Dice, ¿qué? ¿Qué ha pasado? Digo, nada. Y me ha dicho a Emperalta que vengo aquí, que me tire el toro. Y ha venido a que me tire el toro. Y me metió tres fortaretas. Dice, me dio sin conocimiento el toro. Pero esperarlo sin muleta y sin nada. Echarlo allí en medio de un cerrado. Y yo cuerpo limpio. Y me tiró tres o cuatro veces por alto. Me dio una soba de muerte el toro. Pero no era una película de toro. Era una película, no, de toro. No era una película. Que había que hacer doble de un toro. Entonces lo tenía que hacer y entonces me llamaron a mí. Entonces al tío lo cogieron en las montañas. Según estaba lloviendo allí, yo lo estaba viendo todo. Lo cogieron allí en el cerrado y le dieron una soba de muerte. Y llegó el tío con un caballo toro. Ya estaba yo allí preparado con una manta puesta. Todo el tío. El tío hacía así, perfecto. Esto a mí. Y el toro allí. Venga, pues venga para abajo. Y cuando llegaba el tío con el caballo le dice. Afuera, mexicano malo. Eso lo puse yo allí. Fuera, dice Tomás Millán. Dice, un mexicano muerto jamás lo va a ir a echar. Y dice, era así. Y dice, déjalo entrar. Y cuando entró, le dieron de comer. Y al darle de comer, pues se jartó el tío. Y hace, yo puedo con un toro. Y ahora salgo yo. O sea que, ¿cuchillo eras tú? Eso, el doble. Y me tiró por alto tres o cuatro veces. Y a las tres veces... ¿Quedaría estupenda la película? Ah, la película. Yo la tengo grabada en casa. Eso es pa' verla. ¿La tiene en casa? Eso es pa' verla. Esa me mete una volatileta. Y te digo, Néstor, el toro me deja muerto. Ay, cabrón. A las tres volatiletas. Cayo encima el murillo. Me coge el toro, me pitona. Me lleva aquí, en lo alto. Me cago un día. Y cae. Muerto, me dejaron muerto. Muerto.